No me importa que quieras a otra y a mi me descaracieres No me importa que sola me dejes, yo no toco Tú eres libre de amar en la vida, yo no te culpo Tu alma no supo querer, no te quiero yo Sé muy bien que se va a dormir, que vuelvas conmigo Porque sé que tú siempre has mentido, jurando mi amor Y yo en cambio no quiero estorbarte y amargar tu vida Soy sincera y sabrón, perdonarte, sin guardar el reino No creas que siento despechos al ver que te aleja Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también Pues al fin, con el tiempo, con el tiempo, cura mis penas Sigue feliz tu camino y que te va, ya ve No creas que siento despechos al ver que te aleja No creas que siento despechos al ver que te aleja Pues al fin, con el tiempo, con el tiempo, cura mis penas Sigue feliz tu camino y que te vaya bien 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 No creas que siento despechos al ver que te aleja No creas que siento despechos al ver que te aleja